Vamos de manera inmediata a Quito en Ecuador con Osvaldo Hurtado, otro protagonista de la noticia, otro expresidente de América Latina que en este momento hace parte de este homenaje que estamos rindiendo a la memoria del expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien perdió la vida en un infortunado y repentino accidente aéreo. El día de hoy él iba piloteando su helicóptero, este helicóptero se precipitó a un lago, fue la única persona que murió en el accidente, algo que ha generado un profundo estupor en todo el continente americano. El presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, bienvenido al programa La Noche, usted también hace parte del grupo Libertad y Democracia y del grupo IDEA, que hace menos de 24 horas estaba reunido con el presidente Sebastián Piñera y con la candidata María Corina Machado. Bienvenido al programa La Noche, expresidente. Encanto, encantado, encantado de conversar con usted y con los latinoamericanos que nos escuchan en este día tráfico en que ha muerto el querido amigo y colega Sebastián Piñera. Señor expresidente, ¿cómo cree usted que debe ser recordado Sebastián Piñera específicamente en ese contexto en el cual estamos aterrizando este homenaje, en esa lucha que él y otros exmandatarios del continente americano están dando por recuperar la democracia y las libertades en Venezuela? Por su empeño en gobernar Chile como un demócrata, apegado a la Constitución y a la ley, respetuoso de la oposición, garantizando plenas libertades para los ciudadanos e impulsando un importante desarrollo económico y social. Pienso que estos son los logros que él consiguió en sus dos presidencias y finalmente superar aquel conflicto de los últimos meses de su mandato cuando grupos terroristas incendiaron Chile, más que Chile, Santiago de Chile. Expresidente Osvaldo Hurtado, Sebastián Piñera fue uno de los grandes luchadores por la democracia de Venezuela y respaldó en todos estos foros el poder que tenía María Corina Machado gracias a ese respaldo que tenía del pueblo y que tiene del pueblo y que la habilita como una candidata presidencial. Así está inhabilitada por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted que es el legado que deja él para esta lucha, expresidente Osvaldo? Yo pienso que quien debe ser inhabilitado para que no pueda ser candidato a la presidencia de la República de Venezuela es el dictador Maduro. Él se encuentra en este momento investigado por la Corte Penal Internacional a través de su fiscalía bajo la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esto es, crímenes horribles, espantosos, imperdonables. Pero no solo eso. El tirano Maduro es responsable de la emigración obligada, forzada, de 7 millones de venezolanos. En que el país más rico de América Latina donde la pobreza era mínima hoy tenga en su seno a 9 de cada 10 venezolanos en condición de pobreza. ¿Y qué? No existan en Venezuela las libertades, de hecho, su pluralismo y los otros elementos de la democracia. Precisamente para defender estos valores es que María Corina Machado ha ingresado a la política, mejor dicho, ha vuelto a la política porque es una antigua luchadora por la democracia y por el progreso de Venezuela. Ella tiene, pues, derecho a ser candidata. Y creo que finalmente su empeño, su voluntad, su valentía y su tesón pesará porque no tengo duda de que la dictadura venezolana hará todo lo que esté en sus manos para impedir que la amplia mayoría de venezolanos elijan a Machado y derroten al tirano dictador Maduro.